Miren, toca seguir con Tierra de Talento, toca seguir con el Caricia, que cariño lleva. Mira que yo lo he disfrutado siempre que se va a preparar una sorpresa a ustedes, pero permítanme que insista que me derrita ante este equipo y ante esta familia, porque hoy me han hecho flotar y sentirme un niño chico y con muchas ganas de que sean otros 20, otros 20 más. Yo digo muchas pamplinas y nos veamos muchas, muchas veces. Pero ya esto que me he llevado hoy aquí con ustedes, con mis amigos, con mi gente, esto está aquí hoy en Par en Par y con mi madre y mi padre delante. Este me lo llevo ya aquí guardadito, paciente. Vamos al lío, seguimos con Tierra de Talento, seguimos abriendo de Par en Par. Y como os decía hace un buen ratito, cuando me encontré esto sin nadie en esa silla, nos vamos hasta Sanlúcar de Barrameda, ese paraíso en la tierra, porque de Sanlúcar viene nuestro siguiente participante. Él es violinista y va a ser nuestro primer violinista adulto de esta séptima edición. Él se enamoró del violín, tiene 19 años, se enamoró con 10. Normalmente escuchas tocar el violín a alguien, vas a un concierto, te cruzas con el instrumento de alguna manera. Él se enamoró del violín, Jesús, en un libro. Le regalan a sus padres el libro, el violín de medianoche, y ahí lee y descubre lo que el violín es capaz de hacer sentir al alma y al corazón humano. Cosa más bonita. O sea que enamorarse de un instrumento a través de la literatura me parece como la pirueta definitiva. ¿Qué imaginación tiene que tener nuestro concursante? Pues hoy esa imaginación ya es la imaginación de un violinista con formación, con preparación, que hoy viene con unas danzas rumanas de Bartók maravillosas. Así que seguimos, después de este paréntesis bonito y hermoso, abriendo las puertas al talento de Andalucía. Él es Alejandro González. ¡Gracias! 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 Una niña, una niña, bienvenido a casa, ahora hablamos usted y yo de su reina, probablemente de las veces que más te estamos viendo disfrutar con un violín en Tierra de Talento, pero déjenme que gran parte de este aplauso sea para Lina, a quien ya conocemos, queremos y necesitamos en cada edición, nuestra querida maestra del piano, Vera Paolova. ¡Brava! ¡Brava! ¡Qué brutalidad! Jesús, cuéntanos qué acabamos de vivir. Lo estoy gozando, de verdad, de verdad, porque es que tienes un talento tan natural, yo creo que no hay cosa que te pueda sonar fea con ese instrumento. Muchas gracias. Porque tiene un talento innato, fija tú si es innato, que no necesitaste ni escuchar el instrumento para saber que eras violinista. Y tienes una preparación brutal para tocar ese repertorio que has hecho. Ese repertorio requiere de técnicas que no son nada fáciles, como los armónicos artificiales, que es poner un dedo pisando y otro sin pisar y tener que moverse, eso es como patinar sobre hielo con el instrumento. Y más en esta situación, con los focos, con las cámaras, yo sé lo difícil que es eso y sé lo bien que lo has hecho. Bueno, a todos nos ha sonado como una flauta oriental, aquello no sonaba a violín. Pero me quito el sombrero ante tu calidad y ante tu talento. Decía Mariola Cantarero ahí, para ringar en la mesa, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Por qué esto era una barbaridad, Mariola? Primero, primero, es que yo quiero poner encima de la mesa la sensibilidad de este muchacho de 19 años. La sensibilidad con la que tú has tocado, independientemente de la técnica, que esto es una brutalidad, que lleves desde los 10 años hasta los 10. Es que no es tanto tiempo para que esto se haya madurado y cocido a fuego lento, que es como se necesita para sacar este tipo de piezas. Sin embargo, tú tienes un borbotón de sentimientos por dentro que lo has sacado todo. La nostalgia, la melancolía, la fuerza, la pasión, todo. Y eso a través de la técnica que tú has ido adquiriendo en estos pocos años. Yo no sé dónde va a llegar este chico. Enhorabuena de verdad, de corazón. He disfrutado muchísimo, muchísimo. Alejandro, cuéntanos un poquito cómo es ese momento en el que con un libro no te enamoras, digamos, del libro, sino del instrumento. Claro, es que yo, mi familia siempre ha escuchado muchísima música, sobre todo rock, porque mi padre tenía una banda de rock y mi tío también, de metal, de rock metal. Y pues yo sabía que quería hacer música, pero el rock me gustaba, pero no era lo mío. Entonces, pues mi madre me regaló ese libro y fue como que lo vi una cosa súper elegante y como que lo vi mío, totalmente, desde el principio. Qué pasada. Me parece maravilloso. Increíble. Ahí hay un momento. Papá, quiero hablar contigo, no voy a ser metalero, voy a ser violinista de folclore rumano. Me pasó lo mismo, me pasó muy parecido porque mi padre tocaba mucho la guitarra eléctrica y yo le canté por el violín, pero fue por mi abuelo, no por un libro. Pues imaginarse cuando yo le dije a mi padre que esto no era ofrezador, que quería ser humorista. Imaginaros eso. Antonio, usted que es no solo culto en casa, sino culto por el mundo, ¿conocía ya a Bartók? Bueno, a Bartók no, pero sí he conocido mucho Rumanía. Y la parte que a él le ha dicho de los cárpatos, donde Blas Tepe, Drácula, pues me ha transportado allí a la Sibiu, a Gora Rowley, a todas esas formas de ellos, de bailar los chobanes y de tocar. Los chobanes son los pastores. Como bien ha dicho, se hace la recolección del queso, de la mamaliga. Y es que ha sonado a Rumanía. Ha sonado, me ha recordado también a la música Manelé, a Nicolás Egusta, aunque eso es mucho más antes, ¿no? Pero me ha llevado a esos sabores de los cárpatos, de, no sé, algo muy especial. Tienes algo muy especial, chico. Por favor, me has hecho soñar, así que muchísimas gracias. ¡Qué bonito! ¡Alejandro! Son 19 años. ¿Cuántos piropas habéis dejado para desafíos, semifinales? Te los llevas todos, Alejandro, te los llevas todos. Y nos alegramos porque nos han hecho un regalo de los que vamos a disfrutar por mucho tiempo. Miren, hoy están viendo, yo no sabía cuánto, pero está siendo un día de acercamiento paterno-filial y familiar. Y de, yo lo que acabo de vivir con mi padre aquí hace un momento, esto no se me va a olvidar a mí en la vida y esto lo prometo. Pues miren, aquí también hay un poquito de acercamiento paterno-filial. Miren qué cosa más hermosa. Alejandro González, en tu próxima visita queremos que nos vuelvas locos y te vuelvas locos tú con tu violín. ¿Te atreves con el rock por derecho? ¿Te atreves con Metallica? ¡Oh, qué malo! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué? ¡Padre, ahí tienes a tu hijo! ¡Hijo, ahí tienes a tu padre! Ha dicho Alejandro, por si no lo han escuchado, la reacción ha sido, qué chulada. O sea, no te parece una encerrona, sino que te apetece. Sí, sí te gana. Alejandro González por Metallica será la próxima. Hoy con Bartók por La Puerta Grande. ¡Bravo! Estoy súper contentísimo. Es que no me lo esperaba para nada que le diesen a todas las estrellas, la verdad. Estoy un poco que no me lo creo. Yo con Alejandro he tenido una cantidad de sensaciones diferentes en ese ratito. Que un violinista te haga a la misma vez ganas de llorar, de reír y de esa mezcla tan diferente de los estados de ánimo con un solo violín. Es la maravilla de la música. Es un reconocimiento súper grande porque es que una persona tan buena en lo suyo y tan artista te diga cosas tan bonitas, pues que no me lo creo. Y sobre todo por Jesús Reina, que no me esperaba que le diese a la estrella. A mí me gusta mucho que esté Alejandro aquí porque es alguien atrevido, alguien muy expresivo, alguien abierto y alguien de una naturaleza muy pura. ¡No, no, no!